¡Hola a todos! Kinderianos de luz, bienvenidos a un nuevo video de C-SUR-TITI-TI-KINDER. Bueno, en esta ocasión vamos a abrir 10 huevitos de Barbie, de los que están saliendo actualmente. Miren que la presentación es exactamente igual que las otras Barbies, pero ya vienen dentro unas Barbies diferentes. En esta ocasión nos van a acompañar a este maravilloso unboxing, estas tres preciosas Barbies de Maxi Kinder, de gran sorpresa, que salieron en la Unión Europea. Primeramente les voy a mostrar a esta hermosa piloto. Y tiene su maletita, que en el video pasado de Barbie que hice, la anterior a este, salieron de invitadas, pero pues no las pude mostrar. Y bueno, tenemos aquí a Barbie. Ahora tenemos a esta hermosa astronauta. Tiene un casco precioso, ella se ve preciosa. Y en esta parte de aquí tiene un orificio para que en la base se pueda colocar de esta manera. Y ella pareciera que está flotando. Aquí la base tiene esta tapita para poder guardar accesorios o lo que sea. Y el único problema que veo es que se viene hacia el frente, necesita algo que la sostenga. Pero por esa razón, en este instante, la vamos a poner aquí. También tenemos a esta hermosa bailarina. Que miren qué belleza. La giramos y ella baila. Y trae su espejo. El cual también sirve para mostrar, pues para mirarse y guardar ahí sus pollitas o cositas que tengan las chicas. Bueno, esta es la intro y vamos a ver la colección de este año 2023 que está sacando Kinder Sorpresa de Barbies. Comenzamos con esta primer cajita. Miren qué bonita está. Ah, y les presumo mis pulseras de Kinder. Que lucen preciosas. Bueno, vamos a ver qué nos sale en este unboxing. Miren qué bonito. Realmente no es muy diferente de los que estuvieron saliendo. Digo, la presentación. Pero vamos a ver la figura que es lo que nos interesa. Miren qué bonita está. Realmente precioso. Me gusta. Son tres, seis, siete, ocho. Ocho hermosas Barbies. Y aquí tenemos a esta preciosa que, bueno, yo creo que es una policía. Mujer policía o piloto. Bueno, vamos a armarla. Más rápido que un rayo. Más rápido que un rayo. Así. Sí, creo que es piloto. Y aquí tienen esta base. la cual se coloca así. Muy bonita. Muy, muy bonita. Bueno, nuestra primer figurita. Vamos con el siguiente. Aquí está y vamos a ver que Barbie es la que nos va a salir. Recordemos que esta colección es de la serie de Barbies que está sacando Kinder Sorpresa de tú puedes ser lo que quieres ser. Por esta razón es que son Barbies como se les conoce más comúnmente en México, Barbies oficio. Entonces pues diferentes profesiones miren, esta es amarilla y vamos a ver el instructivo que de verdad está hermoso no me canso de decirlo. Perdón, perdón por decirlo. Y es esta que es una Barbie bombero. Pues ahora sí que manos a la obra para armarla. no no traen muchas piezas de manera que no no es difícil y enganchan muy bien. Si me preguntaran que no me lo están preguntando pero digo si me preguntaran creo que estas Barbies tienen una una calidad un tanto diferente a las colecciones anteriores como la del 2020 19 22 sí en cuanto al material pero también tenemos que valorar que también en este caso están sacando profesiones nuevas en las Barbies como piloto en este caso ahorita bombero ¿saben? aquí la base es como unas llamas de fuego y pues están muy bonitas en lo personal yo soy fan de Barbie y fan sobre todo de Barbie de Kinder Sorpresa entonces me parece que están lindas vámonos con la siguiente y ustedes díganme que que les parece esta nueva colección si ya las tienen si de donde son han salido o alguna otra otra profesión diferente también se vale y bueno estas son las que están saliendo aquí en México wow bueno esta yo creo que es pues sin duda la bailarina y sí efectivamente tenemos a Barbie bailarina vamos a armarla que como les comentaba no es tampoco tan difícil así queda de bonita bueno creo aquí que es este no es una bailarina yo lo que creo es que es una patinadora en hielo porque aquí me parece como que son sus patines patines de de hielo si se basaron en la bailarina anterior que si era bailarina pero esta es una patinadora en hielo y me parece muy linda también profesiones nuevas vámonos con el siguiente aquí ya vamos con el cuarto número cuatro chan chan bueno al parecer nos salió repetida y aquí lo tenemos el quinto huevito vamos a ver una diferente a ver qué es trae un un cartón así como un escenario es un escenario un mini escenario de de la playa o algo así me parece que es una barbie obrera y bueno obviamente está en la construcción o un lugar para construir vamos vamos a armarla tienen un ensamble muy sencillo por la cintura miren qué bonita y la verdad miren también la cara tienen una cara preciosa con mucho detalle y aquí como un bote no sé de pintura trae sus herramientas trae un casco ah posiblemente es una barbie arquitecta o obrera bueno yo digo más que es arquitecta vamos a ver y aquí está su su base la cual bueno a la cual le vamos a tener que poner primeramente el el escenario aquí y queda de esta manera y la barbie aquí preciosa bueno esta es la primera que también nos sale sexto huevito vamos a abrirlo es un diseño muy bonito pero la verdad es que prefiero el anterior cuando venían las barbies dibujadas bueno aquí es otra salió color blanco vamos a ver trae una una pegatina veamos que es es una barbie astronauta preciosa como esta esta salió en un gran sorpresa pero como les mencionaba es la primera vez que sale una barbie astronauta también en kinder sorpresa tamañito de kinder sorpresa o kinder joy pues si salió en la colección del 2022 a ver aquí está y también salió un astronauta en la colección de la india que vayan a ver el video que hice anterior a este ahí muestro una colección de cuatro barbies de la india en la cual sale también una astronauta pero pues si es diferente con su casco la verdad es que está llena de detalles y muy bonitos personal me encantaron aquí este sticker creo que pues va en su casco vamos a ponérselo aquí en su casco queda de esta manera muy bonito bueno y bueno no vamos tan mal no vamos nada mal nada mal ya uno dos tres cuatro cinco de la colección y una repetida vamos bien vamos con el número siete con el huevito número siete y bueno este lo abrió un poquito el chueco pero ni habla a ver que Barbie sale aquí uy creo que nos salió repetida la piloto si no me equivoco si efectivamente repetida fíjense que estaba armando esta y me doy cuenta que la base tiene la forma de de un pues volante de avión no sé cómo se le llame y si entonces efectivamente es una piloto y pusieron estos detalles de aquí tiene su maletita preciosa y bueno pues nos salió repe 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 vamos por la siguiente vámonos por este de en medio y ya nos faltan menos el número 8 este salió al revés pero ni habla yo creo que nos salió repetida si nos salió repetida la obrera al estar armando esta que trae aquí su martillo un botecito de pintura su casco su pues como verol un uniforme pareciera si creo que sea como obrera o arquitecta no sé y miren la parte de atrás del diorama del mini diorama perdón lo puse al revés es como un balneario y aquí es la entrada y esta es la parte de atrás ella está aquí o es una niña entonces si es como que está haciendo reparaciones y pues si está muy interesante no tanta curiosidad y ahora vamos con el número nueve ay no vamos tan mal nada más tenemos como la mitad repetida bueno son menos de lo que a veces me ha salido el de dinosaurios estuvo asombroso épico ese unboxing vayan a verlo también y miren ay aquí está nos salió repetida la piloto pero como todo es sorpresa tenemos uno más vamos por el pilón a ver que nos nos sale y veamos bueno en el pilón pues no estuvo mal creo que salió una diferente vamos a ver qué es cuál es es una química no no sé yo creo que sí porque tiene aquí como como un frasquito bueno vamos a armarla vamos a armarla wow en verdad que está bonita miren esto a ver si puedo enfocar bien miren los lentes el look si realmente es es bonita a mí me han gustado mucho mucho estas barbies bueno independientemente de porque soy fan de barbie y sobre todo de las de kinder sorpresa y miren su base aquí van sus zapatitos a donde va ella parada pero en la parte de atrás sí tiene como pues detalles que indican que es química qué bonita muy muy bonita con unos tonos diferentes bueno al menos el pilón salió diferente seis barbies de ocho de la colección me faltan únicamente dos que son la cineasta y la veterinaria pues no estuvo tan mal el unboxing seis de ocho bueno muy bien en mi opinión están muy bonitas ustedes qué piensan escriban en los comentarios y recuerden suscribirse al canal que es totalmente gratis para que conozcan mucho más del universo de kinder sorpresa y de todas las sorpresas que se tiene preparadas que se